Y está alarmada la Asociación Defensora de Animales de Silvia en el Cauca por el alto número de perros que han muerto. Ellos aseguran que envenenados en esa población del oriente del Cauca, según sus estadísticas, en lo que va de este año, 210 perros han sido asesinados. La muerte de Firulais, un perro callejero que fue envenenado en el parque central de esta población, fue la gota que rebosó la copa entre el colectivo animalista de Silvia Cauca. En las fiestas patronales, Firulais se encargaba de animar la fiesta, digámoslo así. Firulais se encargaba de darle amor a los niños, de darle amor a los turistas. Aseguran que como Firulais, decenas de perros han sido envenenados por manos criminales. Las estadísticas son aproximadamente de 210 perritos en situación de calle los que han sido envenenados, de los cuales 60 son del casco urbano. Alrededor de Silvia también se encuentran este tipo de envenenamientos. Por lo que ofrecieron una recompensa de un millón de pesos a quien entregue información que conduzca a capturar a los responsables. Hasta ahora no tenemos pistas y pues sí motivamos a la comunidad para que haga las respectivas denuncias, porque seguramente sí hay alguien que sabe, pero nadie nos da razón. Vía telefónica del alcalde del municipio, José Gustavo Cuené Correa, reconoció el problema. Es una situación complicada, pues, porque algunos dicen, bueno, son tales personas, pero nadie demanda, nadie denuncia, nadie se atreve a denunciar. El colectivo animalista teme que otros 400 perros que se encuentran en condición de calle en esta localidad corran la misma suerte de los 210 que ya han sido envenenados. La comunidad propuso a la administración municipal la construcción de un sitio para albergar a los perros del municipio. La comunidad propuso a la administración municipal la construcción de un sitio